La Congenia en Clarito dice Confederación de las Nacionalías Indígenas de la Amazonía Patriarana Nacional Precisamente por eso tiene que respaldar Si él no respalda, sencillamente debe quedar neutral Para que sus hijos actúen, presenten sus conocimientos Desarrollen sus conocimientos y apoyen sus bases Que necesita CTA en las comunidades de los conocemos Muchos proyectos que se han presentado no se han dado efectivo Por eso es hora de que se cambie de verdad Un elemento que conoce las necesidades Que hemos venido nosotros planteando en diferentes espacios Como las asambleas, las comunidades A nivel regional, a nivel nacional Debe darse a través de nuestra gente amazónica Debe darse ese aporte Sabemos de que ha habido fondos para apoyo a los amazónicos Pero ese fondo no ha sido utilizado ¿Qué significa eso? El tal administrador es incapaz de administrar Mientras su pueblo necesita Entonces en ese sentido Nuestro respaldo lo pongo Gracias, bienvenido Gracias, bienvenido